Artesanos y artistas se concentran en el Centro de Convenciones de Guayaquil para vender sus productos en beneficio de los afectados del terremoto que azotó el país el pasado 16 de abril. Pues nace la ilusión, vive de la caricia, se alimenta con besos y muere por la canción. Con sus amorfinos, da la bienvenida al Festival Manavita. Todo tan lindo, todo bien organizado, estamos muy contentas. Me ha comprado. ¿Qué hemos comprado? Andamos comprando de todo. Un evento benéfico que reúne a varios artesanos y artistas de la provincia de Manaví, afectados por el terremoto del pasado 16 de abril. La idea es que ellos puedan reactivar sus comercios, porque habían estado en la zona cero de las diferentes ciudades que habían sido afectadas, para que puedan comercializar sus productos este fin de semana, y adicionalmente para que puedan hacer ruedas de negocios con posibles distribuidores en la ciudad de Guayaquil y comercializar sus productos en un futuro. Comida Manavita, artesanías, mochilas, ropa y otros adornos son promocionados a precios atractivos para el visitante. Como estoy en el catálogo de las artesanías patrimoniales del país, hice una promesa de que ayudaría a mis hermanos en estas condiciones, y como la situación es tan difícil, voy a comenzar desde Calceta. Fotos de lo que es Fraslo Frailer, Manaví, tenemos lo que es Canoa, todo esto en sí hemos sacado por esta feria que es tan especial que se ha realizado aquí. El Festival Manavita se desarrollará hasta este domingo, desde las 10 hasta las 22 horas, y si acude en las noches, podrá disfrutar de eventos culturales y música manavita en vivo. Sasquia Bremeo, TC Televisión.